Tiempo, vamos con más. México se está convirtiendo en un país destino y ya no sólo de tránsito de migrantes debido a la transformación de los flujos y las dinámicas de movilidad durante los últimos cinco años. Así lo afirmó el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República al detallar que la tendencia de la migración regular e irregular de 2012 a 2023 ha ido al alza, con excepción de 2020 por las consecuencias de la pandemia de COVID-19. En su estudio Panorama en Cifras de la Migración Internacional en México, elaborado por la investigadora Susana Ramírez, subrayó que de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, en 2022 se estimó un total de 441.409 personas en situación migratoria irregular en nuestro país. Pero sólo en siete meses de 2023, es decir, de enero a julio, dicha cifra se calcula en 317.334. La investigación del Instituto Belisario Domínguez señala que diversos factores económicos, laborales, recreativos, académicos, políticos, demográficos y de acceso a derechos humanos están influyendo en la necesidad e interés de las personas extranjeras en transitar o asentarse en el país. Por otro lado, resalta que uno de los cambios observados en la migración irregular es que ya no sólo predomina la migración en forma individual, sino que ahora migran familias completas.